Muy buenas a todos, soy TheCey y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la primera partida de la final, o sea, de la final, perdón, de la semifinal de la KCM 2020. Y nada, recuerden que, bueno, pues que el miércoles de la semana que viene, el miércoles que cae el día 2, vamos a hacer el asalto a la KCM, ¿vale? Creo que es el miércoles cuando KCM streamea a la vez que yo. Así que el miércoles haremos el asalto a la KCM. Vamos a ir con la primera partida entre Snow contra Solki, que ya voy a poner cargada ahí en pantalla para vosotros. Ahí la tenéis, ahí estamos. Pongo la musicota también. Tenemos en la parte inferior izquierda a Optimizer, tenemos a Snow, ahí saliendo a Gate primero. Y en la parte inferior derecha de Colo Azulón tenemos a nuestro amigo Solki. Y nada, vamos a darle cara al tema, vamos a las partidas. Gracias. Estoy muy emocionado, estoy emocionado porque, bueno, ya... Bueno, creo que ya cuando salga este vídeo se habrá jugado justo el Boniz contra la 10-Minute Flash. Pero estoy ahí con la intringulistia de ver si el polaco consigue derrotar al coreano. Y nada, para el que no lo vio, que sepáis que todos o casi todos los sábados del mes va a haber so much en el canal, en exclusiva por Trovo, ¿vale? Solo por Trovo, eso sí, importante de... Bueno, pues hemos tenido ya varios. Este es el Boniz contra 10-Minute Flash en el quinto, hemos tenido Terror de Welk, que fue el primero. Luego tuvimos Dandy Boa, luego hemos tenido también Ghost of Dark Ultra, luego hemos tenido también Eonzer contra Reynor. Y luego, pues el último de Boniz contra 10-Minute Flash. Así que nada, ya os iré informando cuándo van a ser los siguientes. Muy posiblemente la semana de 4-5-6 no habrá showmatch, ya que ya creo que va a haber un showmatch muy posiblemente organizado por Starcast TV. Y además, yo no voy a estar porque voy a estar de vacaciones porque me voy a ir a poner el nuevo perro. Entonces probablemente el siguiente showmatch sea el día 11-12 de junio, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver por qué tenemos el 12, creo que es sábado, ¿no? Tenemos el exilio yendo hacia la base del jugador Cerde, Soki y Soki, que va a poner la tercera base. Cerquita del Protoss en vez de poner arriba a la derecha. Y el silio que va a venir ya a molestar un poco, vemos que Soki salía con un hatchery primero y luego con el pull. Así que como veis no hay demasiada, no hay demasiadas, demasiado Sterling está haciendo justo ahora. Y ya va a llegar aquí el Protoss para tratar de molestar a Soki que lleva 400 millas ahí pone por fin la hatchery en la parte cerquita. Cuidado porque le van a tirar el primer drone, que viene atacado ahí por parte de ese silio, segundo drone. Cuidado porque ya son dos y puede matar un tercer drone. Desastre, desastre para Soki que te tiren tres drones, es una auténtica locura, una barbaridad. No te puedes permitir el lujo de que te maten tres drones. Y bueno, tenemos el silio también, aunque no se le ve mucho, está ahí como por detrás ahí de los minerales. Y vemos como el silio, pues es atacado fuertemente por todos los Sterling ya de Soki, pero ya ha conseguido tres trabajadores, ya el daño está hecho. Encima creo que hay otro silio atacando a la tercera y está junto con otro más. Se va a dar las vueltas, ¿no? Porque aquí ya una vez que has hecho el daño y has forzado tanto Zerling, realmente no te merece la pena seguir sacrificando a Silio porque lo que te pongas al final es que el Zer te contraataque y te gane. Entonces se trata de forzar Zerling, sí, tratar de ir lo más rápido que puedas a lo que ya querías hacer, que es el Gas, la Core, el Stargate y demás, ¿no? Entonces, bueno, vemos que por ahora ha salido muy, pero que muy, muy bien la jugada al proto. Está a 15 por acción para Soki, 28 para Snow. Una barbaridad, tres drones, eso es una locura. Sinceramente, tres drones es el 25% de drones que tenía. Y ahí el Kano se va a terminar justo a tiempo, vamos a ver por qué. Creo que hay un huequecito o hay un silio ahí que no vemos detrás de él este. Creo que hay un hueco. No sé cómo sale el silio, te va a pegar un poquito, pero... Lo tiene, parece ser todo controlado con ese Kano. Soki que tiene también el Overlord al Pixel justo para que no le ataquen el silio de Snow que da un voltio por aquí para ver si encuentra luego un poquito, pues, las molestias. Y ahí está la Core por parte del Protoss. Vamos a ver por qué sale con otro Pro, para intentar es poner a Soki a ver qué hace Soki. Si se hace el 1.7-3 o si por el contrario decide jugar, yo que sé, un poquito con Lair. Por ahora no está haciendo absolutamente nada. Simplemente dronea. Va súper retrasado el jugador Zerl, pero muy, muy, muy retrasado. Y vemos aquí como el Novo le va a ver la tercera perfectamente con el Pro. Ahí está. La B dice, vale, está aquí. Al menos no hay locura máxima. Y bueno, aquí vamos a ver por qué quiere contar el número de trabajadores. Y sale en drone, ve que sale en drone. Y ahí está Hidra, ven, por parte del jugador Zerl. La saca bastante tarde, pero... No creo que la saque para hacer un super push de Hidra, sino un poco más casi para defender el consario, que ya va a casi llegar. Entonces, bueno, vemos ahí que llegan 3 Silots con un Pro. Y creo que ya un cuarto Silo por la parte de la serie. Por ahora solo tenemos 8 o 9 Zerl por parte del jugador Zerl de Colazoo. Cuidado porque aquí podría perder más. Y viene otro Silo por otro lado. Bueno, Soki lo va a machacar aquí. O sea, pero no lo va a machacar. Ahí perder el primer trono, Soki. Se tiene que marchar. Las Hachi, recordad que ya estaba sangrando un poquito, ya que le estuvo pegando con un poquito con el Silot antes. Vemos ahí los Zerl tratando de bloquear al Silo, que bien hay Mikra por parte del Zerl, que con si mata al Silot y ahora podrá tratar de defender con todos ellos. Vamos a ver porque ahí llega de nuevo el jugador Zerl. Está la Hacherie a 400 puntos de vida y Snoke que se va a meter ahí detrás de esa zona esperando a que llegue el Zerl. Y el Zerl que podría lanzarse al contraataque. Vamos a ver porque ya he visto con el Lord Lord que no hay demasiado en la defensa. Así que podría tratar de hacer un run by interesante. Vemos ahí la Hidraden ya terminada. Y aquí va a intentar colarse, consigue matarse a Profi. Se cuela perfectamente, va a tirar el Kanon. Cuidado porque aquí Solki está haciendo bastante, bastante daño con este contraataque. Consigue poner problemas a los protos, que ya estaba poniendo un Kanon aquí. Pero vemos ahí como ya le ataca al primer buff, se los tiene que llevar todos del gas. Le van a intentar tirar el Pylon. Vemos ahí más Zerlings atacando Silot del rival. Y ahí Snoke siempre tiene la ventaja en esas posiciones. Y por eso Solki no quiere pelearse. Cuidado porque Solki podría perder algún Zerling. Va a intentar matar a un Profi, a ver si lo consigue. Si consigue el primer Profi. Segundo Profi que también consigue, porque Snoke estaba Mikra en otra zona. Solki que también está Mikra en otros sitios. Están dando de tortas por todas partes. Vemos ahí como el Profi cae de una vez por todas. Y parece ser que Snoke va a conseguir mantener los hilos con vida. Ahí queda un último hilo. Pero las hidras ya de Solki están yendo al ataque. Y bueno, a ver qué consigue hacer aquí el jugador Zer con esas hidras. Viene ahí un Corsario para molestar. Tenemos ahí la cita de los Fatum. Pero vemos ahí que están las hidras ya bien puestas. Ahí velocidad de silot. No, todavía no hay velocidad de silot. Ahí está metiendo por fin los primeros canons el jugador Protoss. Pero va a caer la gatea. Ahí está matando la gatea perfectamente. La forja también va a caer. No le da tiempo a poner los canons a nuestro amigo Protoss. Y bueno, Solki recuperando bastante de la partida con este ataque. Sinceramente ahí está haciendo el más uno de Protoss. Que no sé si va a servir de mucho contra tantas hidras, la verdad. Que no sé si es algo que mantendría haciéndolo o no. Y nada, tenemos ahí el más cero. Todavía no hay ni una sola mejora. Y el Zer que va a intentar tirar también el Pylon. Vemos ahí cómo está viendo que hay 5 o 6 canons por parte de Snow. Y parece ser que el Zerjar empieza a dronear. Creo que igual a la partida un poco con ese ataque en Ramba. Y matando a 2 o 3 trabajadores. Matando a todos los hilos de Snow. Rompiendo la muralla. Es verdad que Snow va a estar siempre mejor. Va a estar siempre mejor porque tiene el acceso a la tercera base en la parte de la izquierda. Y él mató también los 3 trabajadores. Pero justo al principio de la partida es mucho más importante. Pero creo que Snow que al menos ahora tiene una partida jugable. Mientras que antes estaba la verdad que bastante más. Vemos ahí cómo pone la hatchery. Está de moda ahí poner la hatchery. Porque antes se pone doble hatchery en ese punto del mapa. Y luego el Evolution Shimmer haciendo una especie de tapón. Y bueno, tenemos ahí el Protoss empezando a meter más edificios. Ahí están los 3 siluos aguantando. El archivo templario está bien terminado. Más uno de ataque haciéndolo por fin ya el jugador Zerha. O sea, Protoss ahí. Llega un corsario por ahí. Vemos ahí la Evolution Chamber de nuevo. Y bueno, parece ser que por ahora no quiere pasar el Protoss contra su sobrelo. Vemos ahí otra hatchery más. Seguida es un total de 5. Y bueno, como vemos Solki tratando de volver a la partida. Pero Snow tiene la ventaja en este mapa de poner esa tercera tan tan rápida. Y vamos a ver si Solki planta una cuarta rápida también. Y por el contrario, pues se queda por detrás y permite que esto pase del Protoss que obviamente le pondría en desventaja. Doble Blutting Chamber por parte de Solki. Y la verdad que interesante, interesante este doble Blutting Chamber porque normalmente solo se pone uno. Ahí va a poner otra hatchery más el jugador Zerg. Y nada, Snow que planta esa tercera muy rápido. Esto lo hago que en otro mapa no podrías hacer. Tienes que plantar un montón de... De... Cates para sacar un montón de silo. Pero en este mapa te puedes permitir el lujo perfectamente de... Bueno, pues hacer este tipo de cosas. Plantar la tercera antes. Defender en tus cañones y ya está. Así que nada, ahí podría intentar enganchar un Overlord. Mirad que rápido ahí está Snow. Le ve perfectamente el Overlord y se lo va a matar. Yo creo que tiene dos corsarios. Y creo que tiene más o menos de ataque además. Así que adiós al Overlord. Vi jugado por parte del Protoss que consigue un Overlord gratuito. Y simplemente por estar moviendo los corsarios de un lado para otro. Cosa que le está dando... Pues un poquito de... De visión, de información, de todo lo que necesita. Y bueno, ahí ya vemos como el Protoss se va a preparar para servir. Tiene ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gates en total. Para ir a apretar probablemente tenga más de un Templar haciendo. Ya que mirad que tiene poquito gas ya Snow. Así que probablemente haya sacado varios Templars aquí. Ahí tiene cuatro de ellos. Las dos ya terminadas. Robotics también en camino. La tercera base terminadísima. Obviamente es el que ha puesto la cuarta. Él para de alguna manera tratar de... Bueno, pues... Ganar en economía también, ¿no? Y bueno, vamos a ver porque tenemos ahí ya como veis al... Jugador... Al jugador CER de color azul que se marcha para atrás. Vemos ahí como... El Protoss de color rojo parece ser que sale al ataque. Y bueno... El... El CER que va a intentar defender la tercera. Ahí tiene ya un Lurker. ¡Qué rápido Lurker, tío! ¡Qué rapidísimo ese Lurker! Y nada, hasta que no tenga el Observador entonces... No, no va a poder hacer demasiado daño. Vamos a ver porque mueve el Lurker para atrás. No quiere que le hagan ningún Run-By. Y ahí tenemos también Queenness por parte del CER tratando de llegar a ese tier 3. Creo que está haciendo cura de melee y de caparazón quizás. Y lo que busca hacer es hacer CER links con más uno, más uno muy rápido. Y pasar un poco de la mejora del rango. Que es bastante buena en Protoss de... Pero si vas a ir directamente a la fase... A la fase de Lurker prácticamente no te merece la pena, ¿no? Vemos ahí que hay mucho CER link. Vemos ahí Lurker así que está jugando... Pues un poco el estilo pasivo de CER. Que se puede jugar muy pasivo con CER si planta suficiente pase. Así que cuidado porque va a matar los Corsarios. Cae el primero y el segundo que se tiene que marchar. Buena cazada por parte de Solki ahí. Que consigue matar uno de los dos molestos Corsarios. Y nada, ahí se marcha para atrás. Tenemos ahí también los Overlord como veis ahí por el mapa. Y bueno, parece ser que por ahora el Protoss de color rojo no puede presionar. Tendrá yo creo que ya lo salvado, pero... Todavía no lo hemos visto por ninguna parte. Y un momentito porque voy a quitar las notificaciones del móvil. Que no sé si las habéis o no con el filtro de ruido. Ya que el filtro de ruido es una maravilla. Puede quitar las líneas de perro y de todo, pero... No sé si es capaz de también la notificación del móvil. Y cuidado porque ahí vemos como en Vela Satell nuestro amigo Solki Amar la está mirando directamente. Ya no es que la haya visto con la... Esta es que ha pulso en el mapa y ha visto el puntito color rojo. Y va a tratar de defender esta zona. Cuidado porque por ahora no hay absolutamente nada. No va a llegar a tiempo de defenderla. Y va a tener que llevarse los drones aquí Solki. Cuidado porque lo ha visto, pero parece que recién a tarde mirar ahí como esquiva. Y le consigue matar un montón de drones 3 y 4, 7 y otros 2... No, otros 4 más. Son 11 trabajadores los que ha perdido aquí Solki. Y bueno, un desastre, ¿no? Porque lo vi a tiempo, pero no tenía nada con lo que pararlo. Y aquí los hilos todavía van a intentar molestar un poco más. Vamos a ver si conseguiría Satell o no. Parece que es el que sí. Y gasta un score de más, pero consigue matarla. Ahí vemos un drop también por parte de Solki. Fuera del rango del canon, pero ya está ahí atentísimo el Protoss con un DT, con el observador. Ahí cae el overlord y qué buena defensa, ¿no, tío? Vaya diferencia de defensa, tío. Entre la que ha hecho Solki y la que ha hecho Solki. No, no ha perdido absolutamente nada. Lo ha matado todo limpísimo. Y de repente el Zer perdió 11 trabajadores, ¿no? Así que bueno, vamos a ver porque el Protoss parece que marcha al ataque. Que ya tiene 133 de población, Solki, que manda algún drone para allá. Cuidado porque encima todavía hay dos Silots aquí rondando por la base de Solki. Solki, ¿qué estás haciendo, macho? Que te están reventando la cara dos Silots. Que esto ya tendría que estar muerto hace un rato. Vamos a ir como cada un drone, dos drones. Madre mía, vaya desastre. Vaya desastre ha perdido creo que tres trabajadores ahí el jugador. Sergi, bueno, parece que el Protoss además aprovecha para ser ataque. Tenemos más uno, más uno. Pues al final sí que hizo la mejora del rango en vez de la del melee. Pensaba que iba a hacer la del ataque melee de los Zerli, pero parece que hace la del rango el jugador Zerg. Doble arconte ahí también. No tenemos todavía, creo que el Defiler Mound terminado. Y bueno, ahí se lanza el Protoss. Esas zonas son dificilísimas de defender, pero dificilísimas. Si no tienes sangre porque las Storms te comen. Te comen vivo las Storms. Entonces, bueno, hay que tener esta sangre, esta defensa estática que es inmune a la tormenta Iónica. Porque es que si no te machacan. No sé cómo tira el primer Storm ahí el jugador Protoss. Pero parece ser que con la sangre más el Lurker consigue defender. Por ahora, Solki que se lanza el contraataque. Mirad el centro del mapa y está. Avanza con absolutamente todo. Quieren cerrar al Protoss en esa zona de ahí. Vemos cómo parece que lo va a conseguir ahí. Poniendo varios Lurkers enterrados. Sí, cuidadín. Porque el problema es que los Lurkers están muy solos peleando contra Dragoon. Las Storms han sido demasiado buenas. Consigue enterrar más Lurkers aquí. Los Zerli sí que están peleando ahí bien contra Dragoons. Pero cuidado porque hay muchísimas unidades aquí del Protoss. Sí, Solki la verdad que no se detiene el resto de superación. Tiene 113 que es una barbaridad con Zerg. Y vemos simplemente dos Lurkers por ahí maltrechos. Vemos ahí que ya tiene por 5 o 6 Zerli. Pero tendrá bastantes más unidades por el mapa. Ahí están desplegadas un poquito para tratar de defender aquí. Va a caer un 2 Overlord quizás. El primero seguro que muere. El segundo no sé si caerá. El primero o segundo parece que no. Y el Protoss que pone su base justo al lado de la Zedl. Es un Darson ahí muy peligroso. Pero en cuanto pueda tirar el Defiler, el Darson en la base abajo va a ser muy difícil para el Protoss defenderla. Seguro que sí que consigue meter Lurkers dentro. Y nada, Nouke parece que quiere apretar él ahora por el mapa. Tenemos ahí un ataque que parece ser la natural. Pero Solki parece que está defendido por ahora. Y bueno, lo que no veo son el Draglands todavía. Me he visto que los Zerli atacaban despacio. Solki que está tratando de hacer la defensa con Scorch más observador. Y consigue perder el primero observador solo el Protoss. Y vemos ahí cómo le atacan. Si ya tiene la adrenal glands por fin el Zerg. Y nada, más dos, más uno contra. Más uno, más uno por ahora. Una Poidra por ahí un poco buscando. Solki que creo que está tratando de abrir el mapa arriba a la derecha para poder tomar esas bases. Pero bueno, le va a costar. Y le va a costar porque Snow está bastante bien posicionado. Y a ver, a ver si consigue. No hay tampoco consigue hacer nada. Así que problemas para el jugador. Jugador para el jugador Zerli. Están lloviendo muchas Storm. Parece que al menos ahora sí atacaron un poquito ahí y molestaron. Porque es que el problema que tenía es que no está haciendo nada. Y ahí muy bien atacando a Zergás que es el punto más vulnerable. Ahí ya por fin tenemos el Darson. Cuidadito porque ya sabéis que una vez que está el Darson lo siguiente es la Plaga. Y la Plaga revienta a Protoss. El Darson es muy bueno porque te permite defender zonas. Pero la Plaga es lo que hace que luego en los ataques puedas hacer mucho, mucho daño. Si consigues mermar mucho la vida de los rivales. Ahí vemos ahí como ponemos cuantos Lurkers también. Esquiva la Storm. Ahí el Lurker está justo fuera del rango. Le tiran otra por ahí. Y bueno, vemos ahí como va a tirar al Darson el jugador Zerg. Directamente. O la Plaga, no sé si tendrá Plaga. No, tira a Darson. Así que nada, metiendo los Zerli debajo del Darson. Algo Lurker más que tiene por ahí. Y va a intentar quizás tirar otro Darson más para no tener que ponerlo todo junto. Vemos ahí como se para los Lurkers. Ahí bastante bien el jugador Zerg y el Protoss que no encuentra el espacio. Tiene que llover todo con Storm. Si no consigue matarlo con Storm no tiene nada que ataque al Lurker debajo del Darson. Excepto el Zillot que no suele durar mucho. Y vemos ahí como los Zerli ya con el más 2 más 1 son capaces de igualar un poco las mejoras de Snow. Ahí también hay un par de Zillots molestando a esos Lurkers, atacando al Gas de nuevo. Y vemos como no es capaz el Protoss de poder mantener con vida ese Gas a tiempo. Ahí tiene que tirar otra Storm más. Ahí consigue matar el último Zillot de arriba a la derecha. Creo que hay otro puntito de color rojo más que todavía no ha llegado a ver nuestro amigo Zulki. Y nada, ahí mata al Arconte. Va a matar al observador también. Va a atacar al Gas de nuevo. Esquía bastante bien la Storm. Bien jugado por parte de Zulki que está siendo muy molesto. Va a intentar atacar la base superior izquierda para que dejara al Protoss encerrar sus 4 bases. Y bueno, vamos a ver que consigue aquí el Zerg. Porque ahí vemos como consigue matar ese Pylon. Va a intentar probablemente dejar un Zerlion por ahí y otro Zerlion por otro lado. Y Snow, bueno, pues parece que manda alguna unidad para allá para hacer frente un poco a esta amenaza de Zerlions que le están molestando. Ahora ya podríamos tener una plaga potente ahí encima de las uñas del Protoss. De otro lado, los Cañones tampoco se floja. Pero parece que va a tener un Darson extra quizás. Ahí estamos. Vemos como tira el Darson. Y los hilos que quieren avanzar. Vamos a ver por qué faltan Zerlions ahí para parte de Zulki para poder defender. Vemos ahí algún Lurker debajo del Darson, pero hay suficientes hilos como para matarlos. Así que nada, el Protoss avanza a pesar del Darson. Vemos ahí como el Zerl quiere llegar con más unidades. Esa Storm como vemos en esa zona es brutalísima, brutalísima. Muy difícil de defender como Zerlion esta zona sin defensa estática. Ahí pone otro Lurker más. Trata de avanzar poco a poco con los Lurkers. Ahí parece que va a poner otro. Otro más al lado del Gas. Buena Storm, pero parece que el Darson está justo a tiempo para poder defender esos Lurkers que están ahí. Y ya no creo que haya suficientes hilos como para poder atacar esos Lurkers. Vemos ahí como tiene que tirar más estos en jugar Protoss. Siguen llegando Zerlions ahí debajo del Darson. Los arcontes que recordemos que sí que hacen algo daño contra Zerlion debajo del Darson porque tienen splash damage. Y bueno, ahí poco a poco atacando el Zerlion con esos Zerlion. Mermando a esas líneas del Protoss. Defiende poquito a poquito. El problema es que el Protoss está poniendo otra base más arriba a la izquierda. Y el Zerlion también. Pero el Protoss está con esto en igualdad de bases del Zerlion. Y no parece suficiente. Vamos a ver si constituye una plaga ahí o algo. Ahí llega otro de Filer más. Vemos el Arconte bien posicionado ahí. Esa Hachi está siendo matada. Recordemos que la Hacherin normalmente recupera más vida o el mismo número de vida que el ataque del Zerlion. Pero esto es solo cuando no hay mejoras. Cuando el Zerlion ya tiene mejoras. El Zerlion te hace más daño de lo que la Hachin recupera. Y Solki no va a poder defender esa base. Se la matan ahí como vemos. Así que error por parte del jugador Zerl. Que poco a poco está quedando atrás. Está sentada por allá por debajo. Intenta entrar por aquí con todo lo que tiene. Va a tener buen gasolina para el rato de Zerl. Pero no sé hasta qué punto esto es una buena idea. El quedarte aquí encerrado sin plantar más bases. Porque bueno prácticamente va a depender de que Solki consiga hacerse con esta base. Y poner la suya. Es decir matarla al Protoss y poner justo en su Hachin. Y para tener esa base extra que va a necesitar. Vemos ahí como a golpe de Stor lo está matando absolutamente todo el Protoss. Tira a Trastor más. Y yo creo que aquí esto va a ser ya casi chichil. Ya está sacando casi 100 de pola. Han reventado todos los trabajadores por ahí. Tiremos a un Solki muy bajito en pasta. Solo tira 300 de economía. Y menos de 100 de polación. Contra un punto es que está con 1, 2, 3, 4, 5 bases. 180 de polación. Y casi 1000 de minerales. Vemos ahí como parece que entra poquito a poquito el Zerg. Así que parece que al menos ha conseguido lo que buscaba con ese ataque. Pero vamos a ver si es suficiente como para mantener la partida. Porque el Protoss además tiene el 3-1-1 como vemos. Y bueno está siendo muy fuerte. Y parece que consigue defender de nuevo el jugador Protoss. Le tira una plaga ahí. Pero aún así revienta todos los lurkers debajo del Darson. Y sigue avanzando con estos. Y creo que ya Solki va a tener que dar el chichi. Y no le queda en unidad. Está mandando aquí todo lo que tiene literalmente. Y una storm ahí donde el gas podría reventarlo todo. Vamos a ver por qué la está buscando ahí el Snow. Tira una ahí abajo. Tira otra ahí perfecta. Y cae la mayor parte de los EDS de Zerg. Está ya 100 de polación por encima el Protoss. 168 contra 160. El gas se está a tiro literalmente. Lo puede matar con la Dragon con lo que le dé la gana. Y bueno el Zerg que casi casi no tiene trabajo sin ninguna. Además tiene que dronar un poco. Cosa que nunca buscas cuando te están presionando. Viene otro drop más. Y vamos a ver si otra vez mata a todos los trabajadores. Para que si Solki ni se da cuenta. Y nada. Esto ya está perdido. Chichi de Solki. Así que nada. Partida que se lleva con mucha contundencia. El jugador Protoss. 1-0 para el equipo Protoss. Recordemos que en esta semana solo hay Protoss y Zerg. ¿Vale? No hay. No hay Terrans. Y hay cuatro jugadores de cada equipo. Así que estén muy atentos. Porque bueno. El primero que consigue ganar el Imeras 4 del rival. Es el que gana la jornada. Y pasará contra el equipo Terran a la final. ¿Vale? Y nada. Ya sabéis un poco. Si os ha gustado el vídeo. Por favor. Por favor. Denle like. En el vídeo de la KCM. Si no lo habéis hecho ya. Perdón. Esclavar ahí. Darle aquí a este botoncito el like. También. Si podéis darle en medio al botón de like. Y al de suscribirme. Y a la campanita. Pues mucho mejor. Para que esté ahí con el de todas. ¿Vale? Y nos vemos entonces en el siguiente. Hasta mañana.